Ahora vamos a ver la historia de Numa, que es un capítulo donde sube bastante la dificultad, ¿vale? Además, porque, claro, como también habla de todas estas cosas divinas y rituales y todo eso, pues tiene mayor dificultad todavía. Entonces, dice, Inclita justitia religioque eo tempore Numa compili erat, es decir, en aquel tiempo era para Numa compilio una Inclita justicia y religión, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que en aquel tiempo Numa compilio tenía, ¿no? Contativo posesivo, tenía, y aquí tenemos que presuponer, tenía fama de ser muy justo y de tener un sentido de la religiosidad, ¿no? Todo eso hay que presuponer. Bueno, Curibus Sabinis Habitabat, etc., ¿no? Entonces, vivía en Cures, en Sabina, en Sabinia, un hombre, es decir, está hablando de Numa, ¿vale? Un hombre muy conocedor de todo el derecho divino y humano. Ahora, los padres romanos, inclinare opes al sabinos, regue indesumpto interlegum, ¿no? Entonces, los padres romanos comprenden que esto, es decir, el hecho de regue indesumpto, es decir, tomado un rey de allí, es decir, un rey sabino, no un rey romano, sino un rey sabino, ¿no? Entonces, los padres romanos son conscientes de eso, de que eso va a inclinar la balanza del lado de los sabinos. Recordemos que los sabinos y los romanos habían confundido y que, en principio, los romanos tenían mayor poder, mayor influencia que los sabinos. Ahora, si cogían un rey sabino, pues la balanza se iba a volver del lado de los sabinos. Y los romanos eran conscientes de eso, pero aún así, como vamos a ver, ¿no? Sin embargo, atreviéndose, o sería, no atreviéndose a poner por delante a nadie, a aquel hombre, es decir, que no se atrevía ninguno de los padres romanos a decir, pues no, pues yo me presento y me escogéis a mí, es decir, que ninguno de los romanos se veía mejor que en uno. Entonces, pues, todo el mundo allí callado, ¿no? Entonces, sin embargo, atreviéndose a poner por delante, o a preferir a nadie, antes que aquel hombre, ad unu, por unanimidad, ¿no? Una unánimemente, unánimemente, es difícil decirlo, ¿no? Por unanimidad, todos deciden que el reino ha de entregarse a Núma. Luego dice, Entonces, aquel, es decir, Númano, convocado, igual que Rómulo se había hecho con el reino por medio de un augurio, aquel ordenó que sobre sí mismo también fueran consultados los dioses. Es decir, que Númano quería el reino simplemente porque lo habían elegido los humanos, sino que quería que esto fuera ratificado, ¿no? Por todo esto del derecho divino, no sé qué. Bueno. Inde ab augure, augure deductus in arcen. Entonces, desde allí, llevado hacia la ciudadela por un augur, in lapide ad meridiem versus concetio. Entonces, esto también tiene su dificultad porque dice, Se sentó sobre una roca vuelto hacia el sur. Entonces, esto es que, hay que, te tiene que sonar un poco el cuento para entender lo que está pasando aquí, ¿no? Augur ad laewam eius capite velatom. Entonces, un augur, con la cabeza tapada, ad laewam eius, a la izquierda de él, tomó el lugar, sosteniendo en la mano derecha el litus. Ahora, este litus es uno de estos bastones rituales que podríamos equiparar al hisopo, este cristiano. Bueno, me imagino que no son los cristianos, ¿no? Pero bueno, esto que hacen así los curas con agua bendita y eso, pues, una especie de eso, ¿no? Total. Entonces, bueno. Tun lituo in laewam manum translato. Entonces, pasado, porque dice que lo tenía en la mano derecha, pues ahora se lo pasa a la izquierda, ¿no? Entonces, pasado el bastón hacia la mano izquierda, dextra in caput numae impósita, impuesta a la derecha sobre la cabeza de Numa, precatus ita est. Entonces, rogó o rezó, algo así, ¿no? Porque ahora se va a dirigir al Dios, que no me sale ninguna palabra en español que sea, eso no para dirigirse al Dios, pero bueno, rogó. Rogó de esta manera, padre Júpiter, si est fas un numam compilium cuius ego caputene a uno, entonces, si es fas, es decir, si se permite según las leyes divinas, ¿no? Entonces, lo de fas tiene esa connotación de leyes divinas, ¿no? Entonces, si está permitido según las leyes divinas que este numam compilio, es decir, numam compilio, que lo tengo aquí presente, ¿no? Entonces, cuya cabeza yo sostengo, yo tengo, ¿no? Tengo, literalmente, yo tengo. Entonces, si está permitido que este numam compilio sea rey de Roma, tu signa perta da nobis. Tu danos señales certeras, que no den lugar a dudas. Entonces, confirmó, confirmó con palabras, ¿entiendes?, los auspicios que quería que fueran enviados. Huibus misis, enviados estos, descendió del templo declarado rey. Porque todo este tema del augur, de los auspicios, de los augurios, todas estas historias, pues, salió bien. Entonces, pues, sí se confirma que iba a ser rey. Y luego dice, is reino itapotitus, entonces, este, habiendo conseguido el reino de esta forma, urben noam contitan we et armis, etc., etc., para esconder, ¿no? Entonces, se prepara para fundar una ciudad nueva, fundada mediante la fuerza y las armas, pero también mediante las leyes y las costumbres de íntero, es decir, de cero, ¿no? Un poco como tabula rasa, y empezamos de cero, ¿no? Después de Rómulo, aunque esto de cero, pues, bueno, realmente no. De hecho, la conclusión es un poco distinta, ¿no? Que la fundación de Roma se basa, por así decirlo, en el legado conjunto complementario, un poco contradictorio, de Numa y el anterior de Rómulo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa de íntero, ¿no? Que es de cero. Bueno. Omnium primum multitudini inigendum deorum metum ratus est. Entonces, aquí empieza un poco todo, claro, todo este paripé, podemos decir, ¿no? Dice, consideró que lo primero de todas las cosas era, entendemos, ¿no? Que la primera de todas las cosas era meter el miedo a los dioses a la multitud. Es decir, que la multitud tenía que ser temerosa de los dioses, porque si no, aquello iba a ser un desmadre. Entonces, dice, esto lo entendemos como falso relativo, ¿no? Este no podía descender, meterse, meterse en las mentes de la gente sin algún cuento de milagro. Es decir, que tenía que haber un componente milagroso. Es decir, que básicamente, como vamos a ver, se inventa una historia milagrosa para que la gente se la crea y de esa forma le tenga miedo a la divinidad, a los dioses, ¿no? Entonces, de esta forma, simula, finge, que, y esto lo podemos entender como dativo-posesivo, ¿no? Entonces, que él tiene con la dea, con la diosa Egeria, encuentros nocturnos, ¿no? Esto es, o sea, todo este tipo de cuentos de que los elegidos tienen encuentros, ya sea con una diosa, o con un dios, o con un animal divino. Eso ocurría, por ejemplo, con Sertorio, que se inventó todo esto de una cierva blanca, en fin, un cuento, ¿no? Total, dice, Entonces, dice, afirma que él, con el consejo de ella, instituyó los ritos sagrados que eran los más aceptados, los más, los mejor recibidos por los dioses. Entonces, básicamente, que él dice que esta diosa Egeria, a él le dijo que, lo que tenía que hacer, que ritos sagrados. Es decir, estos ritos sagrados que yo estuve a punto de instituir, no es porque yo lo diga, es porque me lo ha dicho una diosa. Entonces, pues bueno, nos lo creemos. Idem ad cursus lunae in duodequim meses describid an. Entonces, describe el año, o divide el año en doce meses según el curso de la luna. Es decir, el año lunar, ¿no? Divide, es numas el primero que establece los doce meses. Omnium tamen maximum eius operum fui tutela aut minor paqueter. Entonces, dice, sin embargo, de todas las cosas, ¿no? De todas las obras, de todas sus tareas, ¿no? De todas las tareas de él, la mayor fue la protección no menor de la paz que del rey. Es decir, porque, y vemos que dice que no solo, porque lógicamente un reino se protege con el ejército, ¿no? Entonces dice, no se centró solo en el ejército y en proteger el reino, sino que invirtió no menos en la propia paz. Entonces, por eso dice ahora, ita duodeinquebs reyes, etc. Entonces dice, así dos reyes sucesivos, uno detrás del otro, cada uno, y vemos aquí, alius aria, ¿no? Cada uno, cada uno, por una vía diferente, aquel por la guerra, éste por la paz. Es decir, Rómulo por la guerra, éste por la paz, aumentaron la ciudad, ¿no? Engrandecieron la ciudad. Rómulo, septemestre, quinta regnauita, etc. Entonces dice, Rómulo reinó a 37 años, Numa 43. Rómulo, septemestre, quinta regnauita, etc.